Mi nombre es Donovan Carrillo, soy patinador olímpico mexicano y mi mayor cualidad que considero que tengo es la perseverancia. El sueño que actualmente estoy persiguiendo en mi vida es llegar a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 y al igual que en los de Beijing, seguir haciendo historia para México y para mi persona. Considero que es sumamente importante que como personas tengamos metas y objetivos bien planteados para que tengamos un rumbo de hacia donde vamos. De otra manera podemos perdernos en el camino. Cuando empecé a tener brotes de acné, lo primero que hice fue tratar de ocultarlos, que nadie los viera, me puse maquillaje incluso. Y esto lo único que generó fue que se complicara aún más la situación que tenía. Aceptarlo fue el primer paso para que pudiera tratarlo y buscar ayuda con una buena rutina de skin care que me complementara para cubrir esas necesidades que ya estaba presentando. Gracias al acné aprendí a aceptarme tal y como soy y a no juzgarme. Asimismo entendí también que la apariencia no me define como persona. Además de la aceptación, el contar con una buena rutina de skin care hace una gran diferencia. Recientemente incluí el nuevo producto Sevium Kerato Plus a mi rutina y los cambios que he podido percibir han sido muy, muy notorios. Recientemente incluí el nuevo producto Sevium Kerato Plus a mi rutina de skin care. ¡Suscríbete al canal!